Y de otra parte, John, siguen presentándose negligencias médicas por parte de las diferentes EPS. Así es, Karen, como usted lo manifiesta, pues precisamente familiares del señor Luis Enrique Ríos León, quien lamentablemente falleció mientras era atendido en el Hospital Regional de San Gil, denuncian posible negligencia por parte de la EPS Copsalud al momento de entregar una orden para remitir a su familiar a la ciudad de Bucaramanga. El pasado 24 de junio, el señor Luis Enrique Ríos León, de 54 años de edad, fue remitido desde el municipio de Charalá al Hospital Regional de San Gil debido a que sufría una trombosis venosa profunda con disnea y otras patologías agregadas. El doctor le había dicho a mi hermano que era un esoplo en el corazón, y entonces en ese momento le hizo la remisión al Hospital Regional aquí de San Gil. Lamentablemente la salud del paciente se complicó el día lunes sufriendo fibración auricular, taticardia ventricular, paro cardiorrespiratorio y muriendo en el Hospital Regional de San Gil. Ante esto, los familiares de Ríos León denunciaron una posible negligencia por parte de la EPS, a la cual era afiliado, debido a la presunta demora en la autorización para su remisión a la ciudad de Bucaramanga. La EPS que lo descuidó a Luis Ríos fue Cotsalud, un seguro subsidiado por el gobierno. El paciente requirió unos exámenes adicionales que son de alta complejidad, en esta institución no lo hacemos, razón por la cual se solicitó la remisión a un tercer nivel. La EPS no da respuesta de la remisión. Los familiares de Luis Enrique Ríos León Natural de Charalá solicitan a las autoridades competentes investigar este caso y determinar si existió negligencia por parte de la EPS al ordenar su remisión a un hospital de mayor complejidad y además piden que esta situación no se vuelva a presentar con ningún otro paciente. No, no, no. b Gracias por ver el video.